Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes. Soy una peruana en Roma y quería con ustedes nuevamente en este, mi segundo video, quería compartirles. El día de ayer fui a hacer unas compras en el súper para poder abastecerme para unos días. Hice un blog y la verdad quisiera que ustedes puedan apreciar y puedan ver las medidas que se toman aquí y que se están tomando, las medidas que el gobierno italiano ha decretado y prácticamente nosotros estamos aquí en la región Lazio y en la comunidad donde yo vivo estamos acatando de manera muy positiva y sobre todo con mucha responsabilidad, amiguitos. Quiero antes de mostrarles el blog que yo ayer hice, quiero mostrarles cuáles son las pautas para poder antes de salir de casa, digamos cuáles son las pautas que el gobierno ha decretado y con cuál documento nosotros podemos y estamos autorizados a salir de nuestras casas. Como les dije en el video anterior, solamente una persona, el componente de nuestra familia puede salir de casa. En este caso fui yo la que me dirigí al supermercado y ya verán en el blog cómo es la situación, cuál es la situación aquí en el lugar donde yo vivo. En primer lugar, antes de salir, les quiero mostrar que nosotros prácticamente el gobierno italiano decretó que todas las personas que se dirigían, ya sea a pie o en automóvil para poder comprar los artículos de primera necesidad y dirigirse a las farmacias, porque el resto de actividades, el resto de lugares está totalmente cerrado. Entonces, amiguitos, quería decirles que tenemos aquí el Ministerio del Interno, del Departimiento de la Seguridad Pública, nos hace hacer una autodeclaración bajo nuestra responsabilidad, donde nosotros prácticamente declaramos y firmamos al lugar donde nosotros nos vamos a dirigir. En caso no cumplamos con esto, tenemos una sanción, tenemos una sanción y aparte de la sanción también hay una pena. La sanción, por cierto, es una sanción, como les dije en el video anterior, la cifra es elevada. Y bueno, también les quería mostrar que para poder dirigirnos afuera de nuestras casas, es necesario llevar con nosotros una mascarilla, esta mascarilla, perdón, que nosotros debemos utilizar más en práctica, tenemos que también salir con unos guantes, guantes que son, digamos, para salir, yo los utilizo para salir de casa y luego al regreso de casa me los quito y prácticamente me desinfecto las manos, lavo las manos y en el momento en que estoy fuera de casa trato de no cogerme los ojos, trato de no cogerme la nariz y sobre todo no meter las manos en la boca. Siempre estando con mucha atención, ya verán en el blog, la gente no era, las calles están, los supermercados están prácticamente, no hay gente. Pero gracias a Dios, ya verán en el blog, los supermercados, que son pocos, nos abastecen diariamente de los productos necesarios para nuestras familias. Amiguitos, yo los dejo, espero que en este blog ustedes puedan apreciar y ver la situación. A ustedes les pido, por favor, que tomen sus debidas precauciones y sobre todo que actúen con mucha responsabilidad, que sean personas responsables y teniendo siempre en cuenta de mantener sus distancias, de tener sus distancias de seguridad de las otras personas. Y también teniendo en cuenta a las personas que son vulnerables, como los ancianos, y las personas que tienen patologías, y patologías leves, así como también patologías graves. Amiguitos, hasta luego. Y aquí les dejo al blog. Besitos. Bueno chicos, como les dije, estoy yendo al supermercado y bueno, quiero mostrarles también cómo se encuentra el lugar donde yo vivo, que pertenece a Roma. Y para que tengan más o menos una idea de cómo se vive aquí. Y aquí, miren amigos, está todo, digamos, no hay gente. Todos los supermercados, todos los, en las calles no hay gente. Entonces, para que más o menos tengan una idea, las tiendas están cerradas. Solamente supermercados, solamente farmacias están abiertas para cualquier caso de emergencia. Y bueno, me acompañan para que vean cómo funciona, cómo nos debemos de comportar cuando hacemos el mercado, cómo funciona aquí. Amiguitos, como pueden ver, miren, todos los niños y las personas prácticamente están creando estos, este, como se dice, son unos, este, carteles grandes donde dice Andra Tutu Bene, o sea, quiere decir que todo va a ir bien. Y la gente, prácticamente los niños especialmente, están positivos y todos estamos prácticamente unidos ante esto y estamos, este, pensando siempre en manera positiva, esperando que este virus mañana y más tarde, bueno, termine y se acabe aquí y en todo el mundo. Chicos, miren, prácticamente el supermercado donde yo quería ingresar, pues, está cerrado. O sea, en práctica está todo cerrado lo que habitualmente funcionaba normalmente y prácticamente, pues, este, en este momento yo no voy a poder, este, comprar lo que necesitaba, amiguitos. Así que voy a aprovechar en este otro lado, también hay otro supermercado que, como verán, también no hay gente. Todo está prácticamente desértico, así que quería mostrarles esto, amiguitos. Ahora me acompañan para, para ver, digamos, cómo, cómo es el ingreso a los supermercados y qué es lo que hay que hacer. Chicos, está todo prácticamente desértico y, bueno, yo voy a ingresar. No, solamente estoy yo para hacer el supermercado. Como verán, no hay, para comprar cosas no hay nadie. Está todo así, desértico. Así que les hago ver solamente la persona que hace ingresar para hacer las compras. Está al ingreso del super. Y, bueno, este, él prácticamente cuando hay gente, entonces hace ingresar uno por uno. Como verán, él tiene también su mascarilla, está protegido, tiene los guantes y así también nosotros tenemos que estar al mismo modo y tomar las precauciones debidas también cuando entramos. Él nos dice que tenemos que estar a distancia de las cajeras y a distancia de las personas que están adentro vendiendo. Bueno, como les decía, chicos, todo hay en el supermercado. No falta nada. Todo está prácticamente abastecido. Lo que sí, pues, no hay gente, digamos. No hay aglomeración de gente. Como pueden ver, está prácticamente todo casi vacío. Así que pasamos uno a la vez, no todos en aglomeración. Bueno, chicos, yo ya hice el mercado. Como pueden ver, ya compré y ahora me voy a dirigir a casa. Como pueden ver, aquí prácticamente está todo vacío. Todo así, sin gente. Y como pueden apreciar, aquí les voy a hacer ver también la fila, la cola que hacen las personas para poder entrar al supermercado. Aparte que son muchísimas, poquísimas las personas que van a entrar al super, ¿no? Pero, vean, todos mantienen la distancia de seguridad. O sea, en práctica no entran todos juntos. Entonces, entran uno a la vez. Bueno, amiguitos, esta es la situación aquí. Yo ya estoy de regreso a casa, chicos. Y, bueno, las calles están en este momento. Están vacías. Todo está tranquilo. Y esto habitualmente, pues, era muy recurrido por las personas en este lugar donde yo vivo. Y parece, pues, extraño, ¿no? Todo está cerrado. Solamente supermercados, farmacias. Y todo está cerrado. Incluso rescobrantes. Todo. Todo. Lo único que sí es bueno y positivo es que en los supermercados prácticamente no nos hacen falta, no nos dejan sin, digamos, las cosas necesarias. Siempre están abasteciendo. Siempre están forniendo todos los días los alimentos. Y la verdad, no falta nada. Eso es lo bueno. Eso es lo positivo. De tal manera que nos sirve aquí, al menos en el lugar donde yo vivo, nos sirve llenarse de tantas cosas, tantos víveres, para como si estuviéramos en la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Pero, sí, claro, es necesario también, este, por unos buenos días, este, tomar en cuenta, ¿no? Y hacer un, un, fornirse de prácticamente de los alimentos necesarios, las cosas que podrían servirnos para un buen tiempo. Bueno, amiguitos, este, yo, eh, ya les, eh, hice más o menos este vlog. Quería hacerles este vlog para que puedan apreciar, ¿no? Eh, cómo está la situación. Personas en la calle, no hay, no hay. Hay poquísimas, pero contadas. Y siempre tienen estos permisos, digamos, eh, que el ministerio ha decretado así, ¿no? Que debemos respetar. Bueno, amiguitos, yo ya me despido. Y hasta la próxima, amiguitos. Chao, chao.